Y de tu mente no puedes sacarme, al fin y al cabo quesearme Ni un gobierno puede pararme, ni detenerme Quiero matarte, la dosis indicada, tus venas inyectadas Cargo midas de la sida, de rayas en el sistema Te doy pa' arriba o pa' abajo, no hay problema De estar curado es el tema De día y de noche se tatema Soy esa roche que te truena, le sale esa lombra